Mi personaje se llama Paola Farfán, la palo santo. Es una joven artesana y tatuadora amateur. Paola siempre fue lesbiana, siempre supo que no le gustaba el hombre y aquí en la cárcel conoció a Elsa, el personaje de Tamara. Y se enamoró de ella y ella como que su cable a tierra porque esta cabra era un poco impulsiva y como que la Elsa la baja. Entonces se siente en paz con ella y tienen planes a futuro de irse al sur a vivir juntas, tranquilas y donde nadie las moleste. La Tamara es seca, como que con ella no siento como nervios ni nada, es como todo muy natural. La experiencia de grabar aquí ha sido súper entretenida. Se siente muy real porque las extras están terrible buenas, el casting está terrible bueno. Como pueden ver hay mucha variedad de mujeres, ya sea físicamente, como de personalidad y como las vistieron y todo. Entonces uno siente que de verdad está la cosa. Y ahí tenemos harta libertad de hacer lo que queramos, de juzgar harto. Y tenemos una gendarme de verdad que la mandamos a supervisar. Así que a ella le hacemos la pregunta de qué podríamos hacer que no... Estoy muy contenta.